¡Solta ese evento! Oye, oye, weedy, weedy, weedy Oye, oye, weedy, weedy Oye, oye, weedy, weedy, weedy Oye, oye, weedy, weedy Es que no entiendo por qué Weedy, weedy Tú no me dices las cosas Weedy, weedy Que de mí estás hablando Weedy, weedy De eso ya me enteré Weedy, weedy, weedy Es que no entiendo por qué Weedy, weedy Tú no me dices las cosas Weedy, weedy Que de mí estás hablando Weedy, weedy De eso ya me enteré Weedy, weedy, weedy Y dice, dice, dice Weedy, weedy, weedy Y dice, dice, dice Weedy, weedy, weedy Y dice, dice, dice Y dice, dice, dice Weedy, weedy, weedy Sigan criticando Que yo no me asado Siganme copiando Que yo no me asaro Sigan inventando Que yo no me asaro Lo poquito que yo tengo el video Solo he luchado Sigan criticando Que yo no me asaro Sigan me confiando Que yo no me asaro Sigan inventando Que yo no me asaro Lo poquito que yo tengo el video Solo he luchado De que no entiendo por qué Wiri wiri Tú no me dices las cosas Wiri wiri ¿Qué de mí estás hablando? Wiri wiri De eso ya me enteré Wiri 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 De que no entiendo por qué Wiri wiri Tú no me dices las cosas, wiri, wiri Que de mí estás hablando, wiri, wiri De eso ya me enteré, wiri, wiri, wiri Suena, suena, suena low Nosotros, ja, ja, ja No tenemos la culpa No, 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 no Yo al mando, papá Dice, dice, wiri, 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 wiri Esa película que tú te vives Esa película que tú te vives Es que no entiendo por qué Wiri, wiri, tú no me dices las cosas, wiri, wiri Que de mí estás hablando, wiri, wiri De eso ya me enteré, wiri, wiri, wiri Es que no entiendo por qué Wiri, wiri, tú no me dices las cosas, wiri, wiri Que de mí estás hablando, wiri, wiri De eso ya me enteré, wiri, wiri, wiri Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. eh, eh, eh. eh, 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 eh. Eh, 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 eh Barba Cobas, ese es mi gente Gózalo, ja Estefan y Lukumi Jason Rojas, Arnold Rojas El Suave, el Tuti La H y la R Humility Record Dios y Mar en los controles DJ Coco, Equality Music DJ Grisco, Barclay Music D.L.C. Producciones Torijano D.L.C. Producciones